Que distinto es que te cuenten historias, amor, sin haberlo tenido No vas a entender que no puede morir lo que nunca he vivido Y moriría por ti, pero es que sin la vida no puedo tenerte No te alejes de mí, que tú nunca te has ido y no quiero perderte Un barco de papel, que entre lágrimas no vega y se hunde Entre una nube gris, otro amor sigue inmune Tu corazón y el mío al final se unen No creo en el ayer, todo lo olvidé Solo me preocupa cómo vaya a terminar lo nuestro No creo en el ayer, todo lo olvidé Solo me preocupa cómo vaya a terminar lo que construimos con esfuerzo Perdóname si alguna vez te hice sentir menos hermosa Si llegué tarde yo olvidé llevarte rosa Si te rechacé cuando estabas cariñosa Y si mucho esperé pa' llamarte a mi esposa Tú que haces todo pa' mí, en la buena y la mala Y yo que te fallé por dinero y la fama Nunca me despedí cuando lloraba por la ventana Sin entender que la vida se me puede ir mañana Y quizás, yo pueda sacarte más sonrisas Quizás, hago que te sientas indecisa Reconozco que debí haber jugado con tu pelo Antes de jugar con tu sonrisa Y no, no, no te merezco Ya estoy dispuesto a pagar mi error No creo en el ayer, todo lo olvidé Solo me preocupa cómo vaya a terminar lo nuestro No creo en el ayer, todo lo olvidé Solo me preocupa cómo vaya a terminar lo que construimos con esfuerzo Qué distinto es que te cuenten historias de amor sin haberlo tenido No vas a entender que no puede morir lo que nunca he vivido Y moriría por ti Pero es que sin la vida no puedo tenerte No te alejes de mí Que tú nunca te has ido y no quiero perderte Un barco de papel Que entre lágrimas no vega y se hunde Entre una nube gris otro amor sigue inmune Tu corazón y el mío al final se unen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!